¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El video muy recomendable para maestros. Cómo buscar las efemérides. Siempre es muy necesario tener las efemérides para honores, para ponerlas en el pizarrón, para cualquier evento importante que se vaya a suscitar en nuestra escuela. Tenemos que conocer las efemérides. Y si es de una página oficial o de manera rápida, bueno, lo podemos encontrar en estas páginas que les voy a dejar en los links de la descripción del video. Es esta donde viene de la... Es directamente de la de gobernación. Vienen por todos los meses, como se dan cuenta aquí. Es de la Secretaría de Educación Pública. Femérides de enero, febrero, marzo, abril y de todos los mayos correspondientes. Solamente darle clic nos abre lo que es el mes. En este caso es el ejemplo del mes de febrero, que tiene varias fechas cívicas, como la Constitución, el Día del Soldado, Día de la Bandera, etc. Es muy importante conocerlo, como les digo, para ciertos eventos que se realizan en la escuela. Les voy a dejar los links en la descripción del video para que puedan entrar directamente y buscar las efemérides por el mes correspondiente. Bueno, esas son las dos páginas que encontré. Esta es la de Secretaría de Gobernación y esta página que no es de la Secretaría de Gobernación, pero ya la encontré, ya la verifiqué y viene muy bien. Y de hecho vienen más efemérides enfocadas a lo que es del ámbito internacional, aunque también vienen las más importantes de México. Entonces esta de efemérides será para efemérides internacionales y para mexicanas también. Pero esta es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública donde vienen más efemérides, obviamente, enfocadas a lo que es en México. Bueno, espero les haya servido, les haya gustado. Compañero maestro, que estén muy bien. Saludos, ánimo y que estén de lo mejor. Nos recontarán en el próximo video. Les saludo a su maestro de Española de Informática y hoy de Educación. Saludos, ánimo y que estén de lo mejor.